Archimed Medical Archimed Medical fue fundado en Estambul en el año 2004 con el fin de proporcionar productos de alta tecnología para los mercados nacionales e internacionales y ha comenzado a prestar servicios en el sector médico. Gracias a su experiencia, las expectativas de sus clientes y la alta calidad de su personal técnico especializado, los productos Archimed se han convertido en un estándar de calidad internacional. Aumentamos la variedad de nuestros productos basándonos en las demandas diarias del mercado, por lo que estos son constantemente renovados y actualizados. Archimed sigue de cerca los cambios y desarrollos de la industria a nivel mundial, además de los comentarios de los clientes, con el objetivo de convertirse en la marca preferida en el sector. Nuestro objetivo, proporcionar productos Archimed al sector médico con estándares de calidad insuperables. Nuestra empresa produce sillas para diálisis y quimioterapias, sillas para extracción de sangre, sillas otorrinolaringológicas, sillas para el cuidado de la piel y trasplantes capilares, mesas de exploración pediátrica, camas para pacientes, camas para pacientes en la UCI y camillas. Nuestras creaciones han sido diseñadas por ingenieros experimentados para cumplir con las expectativas de nuestros clientes. En nuestra fábrica tenemos herramientas CNC láser controladas por ordenadores, cortadoras de láminas, robots de soldadura, fresadoras, sistemas de pintura electrostática totalmente automatizados, termoperforadoras de plástico y máquinas moldeadoras de inyección. Nuestros productos son fabricados por nuestro personal capacitado, de acuerdo con las normas ISO 9001-2015 e ISO 13485. A pesar de ser una empresa mediana, Archimed Medical ha sido reconocida rápidamente en el sector médico debido a la calidad de sus productos y gracias a que, desde su establecimiento, se ha mantenido fiel a sus principios. Archimed Medical continúa persiguiendo sus objetivos junto con todos sus empleados, produciendo equipos de alta calidad, lo cual es indispensable para poder competir en el mercado nacional e internacional. Los principios inmutables de nuestra empresa son siempre mantener la calidad de los servicios, entregar a tiempo los pedidos y mantener precios razonables para proporcionar el máximo nivel de satisfacción a nuestros clientes, ser los mejores en la industria y aumentar la calidad de vida de las personas usando las últimas tecnologías disponibles. Además, constantemente, agregamos nuevos valores para, en lugar de proporcionar productos de calidad para un cliente específico, podamos proporcionar productos de calidad para toda clase de clientes. Por lo que trabajamos de forma continua, para desarrollar asociaciones con el objetivo de aumentar la satisfacción de todos los involucrados en nuestros productos y servicios. Agradecemos sinceramente a nuestros médicos, empleados, clientes, proveedores y todas nuestras amistades que nos han ayudado a alcanzar el éxito en nuestro trabajo y en el ambiente tecnológico en el que vivimos. ¡Gracias! ¡Gracias!